hola muy buenas tardes a todos y cada uno de mis contactos pues ya estamos aquí es una parte pues que se llama majagua hace tiempo era una un lugar pues bailado muy rara pues los turistas de este lado y ahorita pues es uno de los mejores lugares que puede ofrecer puerto marqués sin pasar de largo los muelles la verdad que ya cambió todo ya cambió todo ya no es el majagua de antes pues ahí están las rocas donde iban pues las rocas donde pues iba uno con su novia pero ahorita ya está todo poblado ya todo ha cambiado desafortunadamente todo ha cambiado bueno pues ni modo sigue siendo un lugar muy bueno lástima que ya ya están embarcaciones estas pequeñas embarcaciones nos vemos cuídense mucho